¿Cómo personas con armas en la mano derriban las estatuas que enviosan al difunto Chávez? ¿Quién heredó a Nicolás Maduro? Las estatuas fueron tumbadas. El mensaje está claro. Así como caen dichos monumentos de las mismas formas, cae cualquier poder político. A pesar del no reconocimiento de Maduro como ganador de las elecciones recién pasadas, en el área tenemos a los siguientes países que les han reconocido, entre ellos está Xiomara Castro. Nuestra especial felicitación y saludo democrático, socialista y revolucionario al presidente. Chile ha dicho que no reconoce al ganador mientras no se verifiquen por completo los resultados. Sobre medidas a tomar, primero esperemos a ver qué es lo que finalmente sucede. Yo creo que hay que hacer toda la presión de la comunidad internacional, de la sociedad civil, para que acá haya transparencia, verificación. Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. Nicolás Maduro en su reelección. ¿Qué le parece? ¿Qué nos parece? Esto es lo más bello que está pasando ahorita en Venezuela. Esto es lo mejor. Tenemos un gran presidente y vamos para adelante. El apoyo es para nosotros y nosotros para él. Me parece extraordinario. Es un triunfo del pueblo, porque sabemos que Nicolás Maduro Moro ha estado con su pueblo desde que fue nombrado por el comandante eterno. Las matemáticas son exactas, enseñaban en la escuela, pero parece que en Venezuela esto no aplica. Sí, porque tanto la oposición como el oficialismo, los dos se declaran ganadores. De la forma en que pongamos las cifras, no cuadra. La oposición maneja que ha ganado las elecciones con el 67% de los votos y que Maduro solamente obtuvo el 30%. Pero el señor del bigote tiene otras cifras que le hacen aferrarse al poder. Ahora resulta que uno de los mejores aliados del presidente venezolano, Gustavo Petro, tampoco da créditos en los resultados. El gobierno colombiano ha pedido a su homólogo transparencia, que puedan mostrar la evidencia de su triunfo. Esto debe ser una señal de alerta, porque su misma familia se le está poniendo en contra. La situación no pinta nada bien para nuestros hermanos del sur, pero tampoco pinta bien para el dictador, que aunque se autoproclamó ganador, se ve que cada vez más cerca de abandonar la silla presidencial. Las evidencias de un fraude son contundentes. Cuatro sistemas independientes de conteo de votos dieron como ganador con amplia ventaja a Edmundo González, excepto el del gobierno, que se ha prestado para hacerle el juego a Maduro. El presidente venezolano ante este escenario, que no le resulta nada fácil, está buscando a quien echarle el muerto y pretende desviar la atención, acusando públicamente a María Corina Machado y Edmundo González de alterar los votos. Costa Rica, fiel a sus principios, ha ofrecido asilo político a los dos líderes de la oposición venezolana. Sin duda que la paranoia se ha comenzado a apoderar del presidente Maduro. Ha comenzado a delirar. Sus archienemigos también lo están viendo fuera de sus fronteras. Ahora le dio por acusar a Elon Musk. En su delirio ha dicho que Musk quiere invadirlo con sus cohetes espaciales. El pueblo votó abrumadoramente por González. Este señor realmente no está en sus cabales y sería lo mejor que le podría pasar, porque de lo contrario no le alcanzaría la vida para pagar el daño que le está haciendo a sus mismos paisanos. Resulta impresionante la reacción del pueblo venezolano, aunque en un momento parecía que se estaban tomando las cosas con calma. Han caído en el 20. Un tercer mandato consecutivo por parte de la izquierda representa el retroceso de esa nación. Ganar la libertad nunca ha sido tarea de fáciles, ni misión para los débiles. Para la libertad implica poner en riesgo lo más sagrado, la propia vida. La represión que vive el hermano país no es nada envidiable. Se registran ya decenas de muertos a causa de los enfrentamientos con el poder del Estado. Centenares de detenidos demuestran que la batalla por conseguir que el tirano abandone el poder no será cosa fácil. Una de las tácticas que siempre han funcionado a lo largo de la historia es intervenir a los líderes, como en los tiempos antiguos mataban al rey y la guerra se terminaba. Los dos líderes de oposición, María Corina y Edmundo González, estarían en un futuro cercano pisando las cárceles, puesto que representan la amenaza más grande para el régimen de Maduro. La conquista de la libertad también se vale de simbolismos que crean en la mente de las personas, el empoderamiento y cambio de formas de pensamiento, de que el fuerte es fuerte mientras el débil se lo permita. Hemos contemplado en diferentes estados de Venezuela, como personas con armas en la mano derriban las estatuas que enviosan al difunto Chávez. ¿Quién heredó a Nicolás Maduro? Las estatas fueron tumbadas. El mensaje está claro. Así como caen dichos monumentos de las mismas formas, cae cualquier poder político. De lo que podemos estar seguros es que Maduro quitará de en medio a todo el que estorbe. Esto explica por qué en una gran cantidad de embajadores de diferentes países han sido expulsados de la tierra de Bolívar. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. A pesar de todo lo que ocurre en este país, de las violaciones de los derechos humanos, del evidente fraude, de las detenciones arbitrarias, de las expulsiones de diplomáticos, hay gobiernos que siguen creyendo en la inocencia del señor del BigHot. Que pensar que por favores o por ser alineados ideológicamente, pasen por encima de la dignidad de millones de personas. A pesar del no reconocimiento de Maduro como ganador de las elecciones recién pasadas, en el área tenemos a los siguientes países que les han reconocido, entre ellos está Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, quien se denomina ideológicamente de izquierda y que ya aplicó sus recetas en Honduras y no le han dado resultado. Todo lo contrario, un gobierno hundido en la más grande corrupción y lleno de nepotismo. Y como dice el dicho, Dios los cría y ellos se juntan. Si también el presidente Daniel Ortega de Nicaragua ha dado su voto de confianza a Maduro y ha reconocido al ganado. Señores, ojo con esto. Algo se veía venir desde hace algunos días. La izquierda latinoamericana no está tan unida como lo pensábamos. El fenómeno se ha dejado ver a la luz. En todo su esplendor estamos ante la división de la izquierda. Las elecciones de Venezuela no solo están definiendo quién gobierna al país, están también midiendo fuerzas y gestando nuevas formas de entender el pensamiento de izquierda. Sus fallas y sus bondades sí las subieron. Algunos presidentes han dado su rotundo no al aval de las elecciones de ese país. Otros más diplomáticamente han pedido que se transparenten los resultados. Chile ha dicho que no reconoce al ganador mientras no se verifiquen por completo los resultados. Sobre medidas a tomar, primero esperemos a ver qué es lo que finalmente sucede. Yo creo que hay que hacer toda la presión de la comunidad internacional, de la sociedad civil, para que acá haya transparencia, verificación. Guatemala, por su parte, ha dicho que recibe con muchas dudas los resultados de las elecciones. Por su parte, los que hacen fiesta por el triunfo de sus amigos son el presidente de Bolivia, el presidente de Cuba, que es raro, y por supuesto la presidenta de Honduras, de la que ya hemos hablado en algunas ocasiones. Pero aquí la pregunta es, ¿qué hicieron sus dos mejores amigos? Y nos referimos a Brasil y México. Todo parece que no han querido meter las manos al fuego, por su amigo el señor del bigote. Sin embargo, Lula ha expresado que los opositores tienen derecho a expresarse y no solo eso, a comprobar los resultados. Muestre las actas. Si hay dudas sobre las actas entre la oposición y los resultados, la oposición presenta un recurso y espera a que el tribunal tome el proceso. El mandatario brasileño ve la situación política de Venezuela como un proceso normal, pues lo normal no se ve por ningún lado. Normal no es que el organismo rector, que garantiza los resultados con transparencia, haga el trabajo a favor de un candidato. Normal no es que por defender los resultados te lleven a la cárcel. Normal no es que mientras todo ven fraude, alguien se aferre al poder. ¿Cómo se va a resolver según Lula, verificando acta por acta? Finalmente, si las cosas se enfrían, lo más seguro será que la oposición relate su triunfo como un pequeño cuento de había una vez. Que ganamos las elecciones, pero nos las robaron. Bendiciones, paz y bien. Dios como ustedes. Política y fe. Vista de otra manera. ¡Suscríbete al canal!